Bueno, muchas gracias por venir. Estamos para dialogar con ustedes por algunas actividades que está desarrollando el gremio. Nosotros, en el día de ayer, hemos cerrado el programa de alfabetización rural, un programa que llevamos a lo largo y ancho del país, y en esta oportunidad lo hicimos en la zona de Fiambalá, con el acompañamiento del intendente municipal Coco Quintar. Nos acompaña el coordinador nacional del Instituto de Capacitación de UATRE, el compañero Oscar Irioti, que a su vez es dirigente nacional, coordinador de UATRE del orden nacional, y el secretario de Cultura de UATRE del orden nacional, Clemente Iriati, también nuestro delegado de UATRE en el orden provincial, Samosa Sainz. ¿En qué control la capacitación? Bueno, la capacitación que vinimos ayer es una capacitación que venimos haciendo hace varios años, y ya llegamos a un número de 75.000 compañeras y compañeras que han aprendido a leer y escribir con este método que tiene la UATRE, que solamente en tres meses se aprende lo básico, a leer y escribir. Es un método muy rápido, es un método que lo hacen militantes, compañeras militantes, que la mayoría son de busca de expendio de ofrela, y, bueno, ellos buscan a los compañeros que no saben leer y escribir, no importa que no sea afiliado a la UATRE, se le capacita a la compañera o al compañero que va a dar los cursos, no es necesario ser maestro, al contrario, si es maestro por ahí se complica, porque tiene otra práctica para enseñar a leer y escribir, los adultos son distintos. Y, bueno, se agrupan y esto va a dar muchísimos resultados, porque nos vamos a dar cuenta nosotros que cada vez que recorremos el país, como estamos yendo ahora, lo hicimos todos los años anteriores, vemos que realmente aprenden a leer y escribir, que no podían ver su recibo de sueldo, ayudar a sus deberes a sus hijos. Y, bueno, es como dicen algunos que han hecho esta capacitación, que es como que se cayó la venda a los ojos, ¿no? Ven otro mundo distinto, porque es muy difícil manejarse y si no sabe leer y escribir, ¿no? ¿Y hace 10 años? Hace 10 años, bueno, esto se hace en todo el país, este año cerca de 9.000 alumnos, con 300 centros, esto se... la verdad que se hace con mucho amor y mucho cariño, porque las compañeras que hacen la capacitación, le dan la merienda a los compañeros, charla, y lo más difícil para este método es convencerlo al compañero o a la compañera que vayan a aprender a escribir, ¿no? Porque el método es simple y se aprende rápido. Y, bueno, esto se va corriendo boca a boca y cada vez son más los que se inscriben, porque hay muchísima gente en la alfabeta, especialmente en la parte del norte, ¿no? Porque, bueno, es la misma cultura de la familia, que se iban con sus hijos a la Zafra, en la primera parte de cualquier provincia, y, bueno, no perdían de ir a la escuela. Y después, cuando son más grandes, es muy difícil volver a la escuela, ¿no? Por eso, esto lo puede hacer un gremio que tenga afiliado, que sea el mismo palo, por eso es el par, porque es muy difícil que la gente mayor vaya a una escuela pública, porque es la misma cultura, de verdad, tener vergüenza de ir a una escuela. Entonces, como son todos compañeros, entran y se dan cuenta que realmente aprenden a leer y escribir. ¿Cómo es la situación de los trabajadores en este momento? Bueno, la situación de los trabajadores, como todos los trabajadores argentinos, está muy difícil. Nosotros seguimos luchando, seguimos blanqueando, tenemos 835.000, más o menos, trabajadores blanqueados, hay gran cantidad de trabajadores negros, que la mayoría son las que emplean las empresas terciarias, son los trabajadores golondrinos, porque los trabajos permanentes, casi el 90% está blanqueado. Hay poquita gente sin blanquear. Pero bueno, muchas veces, por ejemplo, ahora la inundación en el sur de la provincia de Buenos Aires, cumplica, hay muchos despidos, y ya ha parado un poco la mano de obra en el campo. Esto, no hay tanta vacuna como había antes, cada vez más soja, y la soja ocupa poca gente, una o dos personas para hacer 100 hectáreas, para sembrar, y son dos o tres días. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en el algodón, en la hierba, en la frutilla, la mano peor intensiva, pero esto se está terminando. Lamentablemente, la tecnología que vino, bienvenida sea, pero este país no estaba preparado para esto todavía, porque hay mucha gente sin trabajo, y esta gente sin trabajo son las que tienen los planes jefe y jefe, o los planes sociales, y cuando uno lo quiere, o un empleador lo quiere ocupar para levantar una cosecha de frutilla, o de rándano, no van porque pierden el plan. Eso, la verdad, es que es difícil. Se ha perdido ahí en Santa Fe, por onda la cosecha casi entera de frutilla, por no tener mano de obra, ¿no? Esto se ha complicado muchísimo. ¿Cómo están viendo ustedes, en el nivel nacional, lo que está pasando también con la mano de obra de acá de Catamarca, y todo lo que se está dejando de la olivicultura? Y está todo el país, esto está mal, esto está mal. Ayer tuvimos la posibilidad de estar ahí, en la entrega de diploma, hicieron un monumento a los viñateros, la verdad que yo también me sentí identificado, porque yo era chico y estaba abogado también, así que, bueno, cuando vi ese monumento con el desestacho, la verdad que me emocioné. Y bueno, ellos dicen que, bueno, ellos trabajan, pero después con el precio no es rentable el trabajo. Pero ¿qué hace la gente si no sigue produciendo? Y así en todas las actividades, no tiene precio lo que producen. La verdad que están cerradas algunas exportaciones y se ponen difíciles, y esto se complica, y siempre se complica más para abajo como son los trabajadores, ¿no? Si el empleador no saca su reto, tampoco le puede pagar y blanquear a los trabajadores. ¿Por qué puede estar sucediendo esto? La medida del gobierno no son las óptimas. La verdad que soy dirigente gremial, pero sufro también la política. Yo pienso que el gobierno, lamentablemente, no le interesa el campo, o cree que sin el campo puede construir un país distinto, pero yo pienso que está equivocado, porque el campo es lo primordial, especialmente en el mundo no hay alimento y nosotros somos proveedores de alimento, y usted ve en los diarios y nosotros que viajamos a todo el país, vemos chicos que fallecen de hambre por las instituciones, y esto no tiene que pasar teniendo un gobierno que se dedique especialmente al trabajo del campo, que es mejor inaugurar una empresa que trabajan 100 trabajadores que darle apoyo a los productores. De alguna manera, y volviendo al trabajo educacional, hace un par de 9 años, hace un tiempo, y es 9 de este gobierno nacional, en el cual se está trabajando en gente que no sabe leer y escribir gente adulta, ¿no se cree que eso es una falta de política hacia lo que es la educación en general, tener hoy adultos que no sepan leer y vivir? Pero no es, bueno, esta no es falta política de este gobierno, esto viene de años, es una cultura, por ejemplo, en Santiago, yo les cuento Santiago porque yo, bueno, tengo familiares en Santiago, ¿no? los padres estaban convencidos que las hijas no tenían que ir a estudiar, tenían que trabajar, es una cultura de años, y ellos vivían así, y bueno, y era preferible llevar a los hijos a una safra y tenerlos sentados ahí en una camita durmiendo que mandaron a la escuela, eso no es culpa de los gobiernos, muchas veces es una cultura que no se trabajó por esa cultura, y es muy feo que gente que cuenta su experiencia, que ha vivido, que no ha podido estudiar y bueno, y hoy se encuentra acorralado porque los años pasan rápido, igual que la persona que no aportó nunca, no se puede jubilar y llegó a esta edad y no se puede jubilar porque no tiene aporte, eso también es malo de trabajar en negro, eso sí es culpable de los gobiernos, especialmente el que está ahora también.